Bien, los primeros días costó, como se viene trabajando se preavisa diciendo mira, a partir de tal fecha vamos a empezar con los controles de estaciones de servicios. El municipio tomó dos personas para manejar motos, que son los que realmente cumplen la labor de contralor y obviamente se suman a los demás para hacer operativo. Se trabajó, tuvimos algún inconveniente con alguna estación de servicios, pero enseguida pusieron más cartelería y no hay conflicto con eso. Tenemos que corregir algunas cuestiones que hacen a cómo el ciudadano intenta transgredir esta norma. A veces suelen parar en las cercanías, bajan con un bidón de combustible y cargan y después se van. Bueno, para eso están los motociclistas que tratan de darse cuenta de eso y ni bien individualizan una conducta de esta naturaleza, lo controlan, lo identifican y obviamente el resultado es el mismo. Venir sin casco, vas a ser multado por venir sin casco. Al transitar por las calles, ¿se nota que tuvo efecto la medida? ¿Hay más gente con casco en las motos? Por supuesto, sí, se ha notado y bastante. No es lo que uno espera, uno espera que el 100% de la población use casco, pero sí, se ha notado un uso e incluso en horarios donde no hay control. O sea, la gente empezó sabiendo que para cargar combustible tiene que tener casco, lo utiliza durante todo el día. Bueno, se ven pocos ciudadanos que andan con el casco en el codo, que en otras ciudades suele pasar que los controles quizás son más frecuentes que los nuestros, entonces andan todo el tiempo con el casco en el codo, no tiene sentido. El codo no necesita casco, lo que necesita es casco y la cabeza. El 90% de las caídas son de cabeza en las motos. ¿Las multas son muy severas para aquellas personas que estén transitando sin el casco y justo lleguen a un operativo de tránsito? Mirá, desconozco cuál es el cuantum de la multa, lo que sí te puedo decir es que en los operativos cuando se para alguien sin casco se le permite que algún familiar le acerque el casco, se le labra la infracción y continúa su marcha con el casco colocado. O sea, todo esto apunta a eso, vas a tener una infracción, vas a tener que esperar a que te traigan un casco y si no te traen el casco la moto se secuestra. No se le permite que la persona vaya empujándola para retirarse a su casa. Por último, sobre este tema, en cuanto al depósito de motos, ¿cómo está en Varadero? En su momento estaba realmente con muchísimos vehículos ahí. Mirá, por suerte se asignaron a dos personas, se está trabajando con un relevamiento integral para, creo que en el transcurso de este año, generar una subasta. Ya están preseleccionadas las motos, se está trabajando con informes de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad de Automotor. De eso se está encargando en persona el subsecretario de Seguridad. Y se han destacado dos personas que todas las mañanas están revisando, poniendo en condiciones y saldrá publicidad cuando sí lo dispongan, pero se está trabajando con eso. Hay que identificar perfectamente el vehículo, hay que notificar al titular que tiene el derecho de retirarlo. Si en 15 días de notificado no retira, el municipio puede expropiarlo con fin de utilidad pública, compactarlo o subastarlo. Eso es lo que marca la normativa y la ordenanza.